Hola que tal amigos, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram, voy a hacer una clase especial, miren les voy a enseñar a tejer este vestidito, es la cosa más hermosa y también la cosa más sencilla de tejer, fíjense que este vestidito ya tiene mucho tiempo que yo lo hice para una revista, pero lo han hecho para niñas grandes, para pequeñitas, inclusive lo han ocupado para ropón, miren que bonito está, tiene, le da un vuelo muy grande y entonces lo hacen largo para que sea un ropón y ya luego le hacen su gorrito y todo para que este, para que sea para el ropón de bautizo, que les parece, verdad que está increíble, está hermosísimo, a mi me encantó amiguitas, pues vamos a empezar con la clase, miren ya le puse su botoncito, los materiales para tejer este vestidito vamos a ocupar 300 gramos de hilaza, de un grosor delgado, que sea delgado, con un ganchillo del número 3 y medio, este vestidito es de talla de 3 meses a 6 meses, bueno pues ahora sí empezamos, vamos a iniciar tejiendo por el cuello y vamos a tejer 52 cadenitas, acuérdense la primera la aprietan y esa no se cuenta y seguimos tejiendo, a que sean 52, miren ya tengo mis 52 cadenitas, ahora voy a tejer 3 más y voy a iniciar tejiendo mi primer macizo, 1, 2, 3, en el cuarto, acuérdense, tenemos hoyito arriba y abajo, siempre metemos en los de abajo y ahora vamos a tejer 8 macizos, no vamos a contar el de orilla, ese de orilla no, acuérdense, meten, sacan, cargan, sacan 1, sacan 2 y sacan 2, si, es un macizo de 3 sacadas, así nos vamos a ir hasta tener 8, 8 macizos, 2 cadenitas y en el que sigue volvemos a tejer, no dejamos espacio abajo, ahora vamos a tejer 9 macizos, 1, 2, ya tengo aquí 8 y 9, ahora 2 cadenitas y vamos a tejer 18 macizos, esto es para la espalda, 18 y luego seguimos con 9 y terminamos con 8 y nuestro macizo final, si, miren cuando termine en su vuelta vamos a hacer esto, entonces subimos 2 cadenitas y vamos a tomar 1 por enfrente, miren que bonito se teje, se acomoda muy bien el dedo y no se cansa la mano, hay veces que uno teje y de ole aquí y con estos ganchos no porque abre un poquito más los dedos, bueno 1 por enfrente y uno por atrás, luego uno por enfrente y uno por atrás, así nos vamos a ir hasta la cadenita, miren al llegar aquí a la cadenita entonces vamos a tejer 2 macizos dentro de nuestra cadenita, acuérdense los estamos tejiendo de 3 sacadas, ahí va 1 y 2, 2 cadenitas y otros 2, verás que bonito se teje, se los recomiendo amiguitas, son los ergonómicos pero suavecitos porque hay otros ergonómicos que son muy duros de acá, este mire tiene plano acá y acá se acomoda muy bien, ahora miren aquí quiero que se fijen como le vamos a hacer, este es por arriba, este es por abajo, entonces este le tocaría arriba, abajo, arriba, abajo y a este le tocaría arriba, si, nada más quiero que vayan viendo así para que nos vaya quedando parejitos, si, y así de esta forma vamos a terminar la vuelta y ahorita en la otra vuelta les digo como van a seguir. Al terminar la vuelta hacen su último macizo normal, volteamos, subimos 2 cadenitas y vamos a tomar al contrario, si este está por arriba ahora lo vamos a tomar por abajo y si este está por abajo lo vamos a tomar por arriba y así nos vamos a ir todo nuestro tejido hasta tejer el tamaño que nosotros queramos, yo voy a tejer para talla 1, 7 vueltas, si, vamos a hacer lo mismo aquí, en esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer relieve, vamos a ver que nos vaya quedando bien, si, 7 vueltas, miren cuando ya terminen sus 7 vueltas nos va a quedar de esta forma, si ustedes quieren más grande, miren aquí ya vamos a cerrar nuestro, esta va a ser la batita, nuestro canesú del vestidito, entonces si ustedes lo quieren más grande, le pueden dar más vueltas, si, y también le pueden poner cadenitas aquí para abrir su manguita y que no les quede tan chiquito, esa es una, pero si ya lo quieren más grande, este todavía alcanza para talla 1, 2 y 3, pero por ejemplo ya talla 4, entonces si ya tienen que aumentar las cadenitas, pero no vamos a aumentar nada más hacia lo loco, las que queramos, sino tenemos que aumentar con múltiplos de 6, tenemos que aumentar 6, 12, si, yo creo que 6 porque aumentaríamos un macizo, aquí serían 2 2, en la espalda, bueno en el frente, 2, 1 para el frente, 1 para la manga, 2 para acá, 1 para acá y 1 para acá, si entonces en lugar de 8 serían 9, en lugar de 9 serían 10, en lugar de 18 serían 20, si amiguitas, pero ese es en caso de que ya lo quisieran hacer talla 4 o 5, pero para talla 1, 2 y 3 yo creo que está bien este tamaño, ya nada más le aumentarían aquí las vueltas y las cadenitas de acá, yo como lo voy a tejer talla pequeña, entonces ya lo voy a dejar así, vamos a cerrar aquí con un punto deslizado y vamos a empezar a tejer la puntada de abajo de nuestra faldón, son 3, 4, 5 cadenitas y prendemos en el hoyito que sigue y otra vez 5 cadenitas, 3, 4, 5, no deben de ser muy apretadas y prendemos en el que sigue, vamos a prender en todos los hoyitos, si ustedes ven que es mucho vuelo no importa, dejenlo, acuérdense que el vestidito es muy ampón, al llegar aquí, este nos vemos para que les diga como nos vamos a pasar al otro lado al llegar aquí, prenden aquí, aquí y ahora 5 cadenas, 1, 2, ay mi gancho donde está, aquí está 2, 3, 4, 5 y prenden acá entonces ya esto nos va a abrir un poquito la manga para la talla 1 está perfecto el tamaño, entonces así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta cerramos de la misma forma hasta acá miren cuando ya hayan terminado su vuelta, miren que bonito va quedando, parece un encaje se va a ver hermosa nuestra niña entonces aquí, acuérdense que ya cerramos, aquí es donde vamos a poner el botón entonces aquí vamos a seguir tejiendo, como son varias vueltas amiguitas nos vamos a seguir tejiendo así en caracol no vamos a subir en cada vuelta y cerrar nuestra vuelta y eso porque luego se ve la unión entonces aquí hagan 5 cadenitas y cierra así de esta forma vamos a tejer 11 vueltas miren aquí para que no se nos vea tan grande nada más en esta, en esta ondita, en las demás no vamos a poner 3 cadenitas pero ya en todas las demás son 5, nada más es ahí entonces ya todas 5 y prendes, 5 y prendes ya te das 5, prendes, 5 prendes, 5 prendes vuelta, vuelta a que tengas 11 las cuentas así 1, 2, 3, así a que tengas 11 al terminar las onditas vamos a empezar a hacer los abanicos miren, este es el arquito para talla 1 si ustedes lo quieren más largo pueden ponerle más vueltecitas a ver, vamos a hacer lazada y en la siguiente ondita miren, yo aquí fui marcando para ver en donde terminaba mi vuelta y ver que todas mis vueltas tuvieran 11 perdón, me regresé pero es que les quería decir lo del marcador que es muy importante para que no se pase y ahora vamos a hacer macizos de 3 sacadas vamos a hacer en esta ondita 8 ahí van 2 3 4 5 6 7 y 8 prenden con medio punto en la siguiente ondita y les va a quedar un abanico ahora vamos a hacer 6 onditas de estas de cadenitas 3, 4, 5 y prenden de estas onditas hacemos 6 y luego un abanico 6 y un abanico acuérdense que el abanico va pegado en las onditas no lleva nada de cadenas así nos vamos a seguir toda la vuelta 6 onditas de cadenas y un abanico 6 onditas y un abanico miren, aquí me tuvo que quedar un lado de 5 onditas y todos los demás de 6 pero bueno, no pasa nada ahorita vamos a componer entonces vamos a hacer ahorita en la segunda vuelta es lazada y vamos a poner macizo sobre macizo lo vamos a meter así de costillita para que nos quede la orillita es un macizo una cadena un macizo una cadena y así nos vamos a ir toda la vuelta bueno, ahorita les quiero enseñar como vamos a terminar aquí la vuelta vamos a tejer exactamente lo mismo miren, cuando lo cogen así de costillita nos queda aquí una costillita por eso se llama así de costillita para que les vaya quedando esa orillita que luce muy bonito no se ve igual el tejido cuando cogen toda su cadena completa a cuando le van dejando así su costillita queda muy muy bonito se ve un terminado muy bonito cuando terminemos nuestros ocho macizos dos, cuatro, seis, ocho con una cadenita de separación vamos a prender ya sin cadenita vamos a prender en medio de la siguiente ondita y ya luego todos los demás vamos a seguir con onditas tres, cuatro, cinco cadenas miren al terminar la vuelta ahora vamos a tejer esta era con una cadenita ahora vamos a tejer con dos cadenitas al terminar su vuelta vamos a volver a tejer igual meten aquí pero ahora en lugar de poner una cadenita van a poner dos cadenitas y así nos vamos a ir toda la vuelta dos cadenitas macizas dos cadenitas al llegar aquí prenden y se van este cogiendo y ahora en lugar de de tener una, dos, tres, cuatro cinco onditas van a tener cuatro miren ya tengo una vuelta con una cadenita dos con dos y dos con tres y ahí ya termino ya nada más nos quedó una ondita entonces ahora vamos a tejer un macizo una lagrimita la lagrimita son tres cadenas y aquí así cogen y cierran y otra vez esto lo vamos a tejer seis veces ya va a ir dentro del hoyito para formar un abanico al terminar las seis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dejamos esta casita y prendemos aquí en medio arriba del pilar y volvemos a tejer dejamos esta y aquí volvemos a tejer nuestro abanico otra vez seis con lagrimita vamos a hacer las lagrimitas de tres cadenas y así miren cuando ya terminemos el abanico ahora vamos a prender aquí a la mitad de la ondita en cada en cada abanico de estos nos van a salir uno, dos y tres y prendemos en la ondita y volvemos a empezar acá y así nos vamos a seguir toda la parte de abajo de nuestro vestidito hasta terminar igual con seis lagrimita prendemos en los pilares así como prendí aquí miren prendimos en los pilares dejan sin tejer uno meten aquí y así nos vamos a seguir toda la parte de abajo de nuestro vestido cuando terminen ya todos sus abanicos entonces ahora vamos a hacer el final de nuestra manguita aquí en la manguita vamos a amarrar nuestro hilo a ver aquí está nuestro hilo yo estoy feliz con mi gancho amiguitas luego se me olvida y agarro el otro pero no este es el que me acomoda está muy muy cómodo bueno vamos a trabajar y vamos a tejer espumita de mar ven que la espumita de mar se jala se saca y se agarra el de atrás con medio punto vamos otra vez el chiste de la espuma de mar es que siempre agarren jalen el mismo tanto jalan sacan y agarran el de atrás con medio punto ya que tenemos dos entonces prendemos más o menos vamos calculando otra vez lazada jalada cargan saca y miren tenemos los dos hilitos de la cadena esos no los agarramos sino el que está atrás ahí le hacemos medio punto otra vez jalamos sacamos y nuestro medio punto esta se llama espuma de mar o punto que me dijo mi hija que de allá en España le dicen ahorita me acuerdo dejamos dos y prendemos salomón punto salomón le dice todo alrededor de la manguita vamos a acabar esta vuelta y ahorita les enseño como subirnos al terminar la vuelta nos vamos a subir nada más con medio bracito de espuma y prendemos aquí aquí arriba ahí vamos a prender medio y volvemos a tejer otra vuelta de espuma de mar ahorita les voy a decir bien en donde la vamos a prender hacemos nuestras dos partes de la espuma y prendemos acá aquí de la que esté elevada en la de abajo no vamos a prender y hasta parece que tiene un hoyito ahí donde tiene el hoyito ahí es donde van a meter medio punto entonces nada más dos vueltas y ahorita les enseño el terminado cuando ya termine la segunda vuelta de espumita nos vamos a subir nuevamente con medio bracito de espuma medio bracito quiere decir nada más una parte una parte y prendemos aquí en el que sigue para estar arriba ahora la terminación es así dos cadenitas más tres más para la lagrimita contamos de aquí para acá en la segunda metemos y hacemos un medio punto apretadito dos cadenas y prenden en la siguiente espumita pero en la que está elevada en la de arriba ¿sí? y otra vez a ver ahí vamos son cinco cadenas dos tres cuatro y cinco nos regresamos una y dos y ahí hacemos el medio punto luego dos cadenitas y prendemos el medio punto en la que está arriba y así vamos a hacer la al terminar la parte de abajo nos vamos a seguir con nuestro cuellito miren ya estoy aquí con mi cuello le vamos a hacer una vueltecita de medio punto primero el medio punto y arriba del medio punto le vamos a poner una vueltecita de medio punto de cangrejo para que nos quede bien terminadito acuérdense que siempre hay que poner una vuelta de medio punto y ya luego el cangrejito para que se vea bonito ¿sí? y de una vez vamos pisando las las colitas las cebritas que quedan ¿sí? entonces todo alrededor todo el cuello y aquí la parte donde va el botón también medio punto cuando terminen la vuelta de medio punto unen el último con el primero con un punto deslizado hacemos una cadenita para sellar nuestra vuelta ay madre mía ahora si va a llover fuertísimo oigan los truenos ahora vamos a tejer hacia atrás estamos tejiendo hacia acá ahora vamos a tejer hacia atrás por eso se llama medio punto de cangrejo entonces hacia atrás y sacamos miren meten sacan sin sacar el hilito que ya teníamos aquí está ya tenemos dos cargan y sacan los dos meten sacan aquí tienen dos hilitos cargan los dos a la a la hora a la hora que metan no vayan a sacar este que ya tienen nada más sacan la hebra miren y sacan nada más van a jalar su hebra así no la van a cargar así de vuelta sino nada más así miren que tienen los dos hilitos sacan y ya les van quedando los nuditos miren que bonito así le vamos a dar vuelta a todo alrededor de nuestro cuello y cuando terminemos nos vamos a conseguir una perlita y la vamos a pegar ahí para que sea el botón y con este mismo vamos a cerrar nuestro nuestro vestidito ay donde está la parte acá está es más ahorita les voy a enseñar a hacer el ojalito para que le cierren aquí ahorita nos vamos a seguir tejiendo y cuando lleguemos a esta orilla aquí vamos a hacer el ojal entonces vámonos para atrás amigas miren ya llegamos a la puntita que les dije para hacer el ojalito vamos a hacer cinco cadenitas dos tres cuatro cinco y volvemos a meter acá seguimos tejiendo normal no pasa nada y ahora y ahora si ya nos quedó el ojal si ustedes lo ven muy grande le ponen tres cadenitas no le pongan cinco dependiendo como su botoncito de qué tamaño esté aquí sí y ya con esta esta cadenita van a abrochar y van a desabrochar vale bueno seguimos tejiendo y pegamos nuestro botón miren quedó bellísimo me encantó bueno pues ya tenemos las manguitas ya tenemos nuestro cuello y ahora vamos a hacer el decorado o sea a mi me encanta miren vamos a cortar listoncitos de 22 centímetros los van a cortar así sesgaditos y los vamos a amarrar yo a a mi me quedaron 11 abanicos ustedes tienen que contar cuántos abanicos les quedaron y en este piquito arriba del abanico es donde van a amarrar su moñito no hombre esto va a quedar precioso para que hagan un regalo imagínense ay no se van a ver las niñas hermosas fíjense que este vestidito este ya tiene tiempo que lo hice y lo hice para una revista y mucha gente lo hizo para ropón y les quedó muy muy elegante entonces yo les aconsejo si ustedes quieren hacer ropón pueden comprar únicamente ven que aquí hicimos 11 vueltas le hacen pues más mucho más vueltas y al final el abanico y les va a quedar muy muy bonito como ropón también también lo pueden hacer para niñas que hacen su presentación que hacen los 3 años y les queda muy bonito para su cumpleaños de las nenas no se van a ver hermosas hasta con el estambre que sobra le pueden hacer sus balerinas miren que bonito queda entonces en todos los abanicos vamos a poner ese moñito y luego un listoncito lo vamos a meter aquí como si fuera a pasar listón en esta parte de acá en la primera vuelta de nuestras onditas pero vamos a empezar por acá en medio por la parte de enfrente por en medio tenemos que sacar lo que es la mitad y ahí empezamos ahorita nada más le voy a empezar así pero hay que contarle amiguitas lo metemos ya no quiere lo metemos aquí y lo sacamos en la otra o lo pueden meter cada dos también dos arriba y dos abajo y así se van a ir todo alrededor hasta que les quede el otro listoncito de este lado para que podamos hacer moñito si si ustedes lo quieren el listón amarillo rosa azul el color que ustedes quieran o todo blanco si es de bautizo pues ya es opcional y a cada quien le puede poner su botón y sus moñitos del color que quieran yo compré un como palo de rosa miren siempre que vayan al centro compren o que vean listones bonitos compren porque siempre nos hace falta que para los moñitos de las chambritas que para los vestidos todo lo que tejamos tenemos también si ven botones bonitos compren a mí para las chambritas y eso me gustan mucho estas perlitas luego son 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 difícil de conseguir pero cuando las vean compren de todos los colores porque nos van a servir mucho y a mí me gusta tener ahí tengo una maletita donde guardo todos mis listoncitos y mis botones así mi mamá me enseñó ella siempre así que botones bonitos y listones los compra para que cuando ya uno teja ya tiene uno ahí guardados y no ande uno buscando a la mera hora y encuentre uno cosas feas y luego ya dice uno pues ya lo que encontremos ¿verdad? no entonces ustedes vayan haciendo su guardadito de listones y todo bueno entonces le vamos a dar toda la vuelta y aquí para nuestro moñito ¿sí? miren yo ya terminé de pasar mi listón entonces aquí ya le vamos a hacer el moñito siempre deben de quedar los moñitos bonitos porque luego ahí los dejan feos deben de quedar parejitos de los dos lados hagan cosas bonitas para que se vean si ustedes lo van a regalar métanlo en una cajita no lo vayan a llevar así en una bolsa o así en una cajita y van a ver que se va a ver muy elegante y muy bonito también falta ponerle todos los moñitos de aquí abajo bueno pues vamos a seguir poniendo los moñitos que esto me encanta y ahorita ya se los presento terminado que les parece amiguitas está quedando increíble acuérdense que lo pueden hacer grande para ropón para niñas que sea su cumpleaños o su presentación de tres años queda muy muy ampón miren queda sumamente ampón es más si lo ponemos así como una ruedita ya vean queda como una ruedita y todavía una así sobra queda muy muy ampón entonces le pueden poner una crinolina y se les ve muy bonito y para ropón pues ni se diga se ve precioso para el día de su bautizo imagínense si les gustó miren ya que terminen de poner sus moñitos es muy importante que los hagan chiquitos que los acomoden muy bien porque si no luego les quedan unos muy grandotes y ya que está bien acomodado el moñito para que les quede chiquito entonces ya con sus tijeras por ejemplo esta patita se ve más larga le cortan la patita ay Dios mío ya no le atino ya vieron y ya queda un moñito más chiquito los van arreglando no nada más van a hacer así los moños y que queden es más si quieren hasta les pueden dar una puntadita para que ya les queden así y ya esté se vea muy bonito terminado su vestido que les parece que queda muy muy bonito miren esta por ejemplo esta patita está más larga que esta entonces la vamos a cortar acuérdense que nuestro tejido debe de quedar perfecto amiguitas con el terminado y todo yo no nada más les enseño a tejer sino también les enseño a decorar sus prendas si bueno pues a mí me encantó este es un dulce ahora si ya tengo el regalo para mi nieta que les parece que tal les quedó amigas verdad que está muy muy fácil muy bonito háganlo es un dulce a mí me encantó me dio mucho gusto estar con ustedes me dio mucho gusto recibirlas en mi casa aquí en mi en mi este estudio donde yo grabo mis videos este ya saben que son mis amigas y ustedes son bienvenidas siempre y mis amigos porque también hay hombres que son bienvenidos siempre aquí en todos los lugarcitos de mi casa si pues los quiero mucho amiguitos nos vemos muy pronto y no se pierdan el próximo video porque les enseño algo muy muy bonito si pues ya llegó el agua amiguitas nos vemos les mando un beso bien grande y si les gustó este video denle like suscríbanse compartan no se les olvide mandar sus comentarios yo los leo amiguitas pero a veces no puedo escribir porque estoy tejiendo y no no tengo otras manos para escribir amiguitas hermosas pero me da mucho gusto este leer todo lo hermoso que me escribe si pues les mando un beso y nos vemos en la próxima bye un beso 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 y un beso mi